Para hacer gel desinfectante vamos a necesitar 8 cucharadas de gel aloe vera, 6 cucharadas de alcohol de 70, 16 gotas de aceite esencial árbol del té, 10 gotas de aceite esencial de lavanda y 6 gotas de algún aceite esencial que os guste el aroma, simplemente es para darle buen olor, no es necesario echarlo. Yo tengo tomillo, le podéis echar limón, rosa mosqueta, eucalipto, lo que os guste o nada. Este es simplemente para aromatizar. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a echar aquí, a ver porque no está abierto. Vamos a echarlo primero. Las 8 cucharadas. Y con esta tenemos ya 8 cucharadas. Bueno, pues ahora vamos a echar las 6 de alcohol, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a echar las 16 gotas de aceite esencial de árbol del té. ¿Por qué árbol del té? Pues porque el árbol del té es un aceite que es muy bueno contra los microorganismos, los virus, las bacterias, al igual que el de lavanda. Voy a ver si cuento 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos con el de lavanda. Vamos con el de lavanda, que de estas vamos a echar 10. Si quieren salir, claro. Si no quieren salir, pues a ver qué vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, y ahora le vamos a echar 6 gotitas de tomillo. Pues entre otras cosas notaréis que el aceite esencial de árbol del té tiene un olor fuerte. Hay gente que no le gusta. A mí ni me gusta ni me deja de gustar. Es un poco así, pero bueno. De estas 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues ahora que ya tenemos todo bien mezclado. Vale. Lo vamos a mezclar bien todo con la cuchara. Que se nos mezcle todo. Bien. ¿Veis? Si os gusta más líquido, que no os gusta tan espeso, bueno, pues le echáis un poquito más de algún aceite esencial. Y ya está, ¿vale? Y ahora en un frasquito de 100 mililitros. Entonces, vamos a echar el contenido. ¿Vale? Para que en este frasquito, bueno, pues para que lo llevemos a mano en el bolso, en el... Tenerlo a mano siempre que lo necesitemos. Porque recordad que unos de los puntos de mayor contacto son los transportes públicos, las barras, los cristales, las puertas, la gente que se apoya en el asiento. Los carritos de la compra, cuando vas al supermercado, ¿eh? A ver, imprescindible tener que tocar el carrito. No sabe Dios cómo llevaría a las manos el de delante, por no hablar de otras historias. Y por supuesto el dinero, ¿eh? Porque aquí nos hablan de limpiar todo, pero fíjate tú, el dinero, ¿eh? Vaya mensajero de virus. ¿Vale? Bueno, ya hemos llenado el frasco. Le voy a poner... Es un frasco dosificador, ¿vale? Mejor que sea así para que no os caiga borbotón. Y ya lo tengo preparado, pues para llevarlo en mi bolso, en mi abrigo, ¿eh? Me echo un poquito. Y ya sabéis cómo va, ¿no? Palmas de la mano, dedos y bien extendido. Mmm, huele a romero, qué rico. Bueno, nada más. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, os podéis suscribir a mi canal, darme un like y también podéis compartir este vídeo. ¡Hasta luego!